Ahora sí lo prometido, el grupo de periodistas, de críticos gastronómicos chilenos, los más importantes, prueban el pisco y hacen unos comentarios extraordinarios. Vamos a verlo. El origen del pisco, y siempre lo traduzco de esta manera, primero quiero traducirles el origen del vocablo. Pisco es un vocablo quechua que quiere decir pájaro, adesilla o pajarillo. Algunas denominaciones geográficas que usan el vocablo pisco como piscobamba, piscomarca, piscotuna, piscopampa y tenemos apellidos, piscoya, pisconte. En el valle del Cuntur, en el fondo había un grupo de alfareros de la cultura paracas denominados los piscos. Esta casta de alfareros, los piscos, fabricaron estos cerámeos que se denominaron los piscos. Estos dan el nombre a un valle, a un río, a un pueblo, a un puerto, y finalmente le da su nombre el conteniente al contenido y el puerto al producto que se despachaba de él, el aguardiente del puerto de pisco. A esta altura de producto, ya el que lo percibe tiene una cierta sofisticación en el paladar. Tenemos un mayor consumo per cápita de piscos que aquí en Perú. No necesariamente eso se traduce en una calidad de consumo. Para nada. Bueno, siempre han tenido mucha fama ustedes con los piscos y realmente son extraordinarios. Primera vez que lo entiendo así, incluso yo trabajando en este tema, de cuál es la diferencia entre el pisco peruano y el pisco chileno, que es la adición de agua por parte del nuestro. Pisco es el producto obtenido de la destilación de mostos frescos, frescos, recientemente fermentados, de uvas pisqueras producidos en los valles costeños de los departamentos de Lima, Icarequipa, Moquegua y los valles de Zamba, Caplín y Locumba en el departamento de Tacna. No tenemos una extensión muy grande, pero sí tienen un microclima. Son diferencias fundacionales, digamos, a partir de la variedad, de la adición de agua que se hace en Chile, que todo eso es cierto, crianza en barricas y de caramelo. En Chile, además, para darle énfasis al color, se agrega caramelo y es legal, digamos. Con pisco peruano o bien preparado, a la peruana hay como una gran apertura a reconocer que queda mejor que como se preparaba antaño en Chile el pisco Sour. Lo maravilloso que he encontrado ahora en los restaurantes que he podido visitar es lo parejo que es el pisco Sour que están dando en todas partes. Son piscos muy notables. Nosotros tenemos ocho uvas autorizadas o permitidas para la elaboración de pisco. Cuatro son consideradas no aromáticas, que es la quebranta, la mollar, la negra criolla y la uvina. Cuatro son consideradas aromáticas, que son la Italia, la todontel, la moscatel y la albilla. Piscos de uvas no aromáticas, piscos de uvas aromáticas, piscos acholados, la etiqueta roja en la tercera mesa que quiere decir blended. Acholado quiere decir que el productor ha usado una parte de quebranta con una parte de moscatel e Italia o una parte de mollar con una parte de albilla, una parte de moscatel y una parte de uvina. Entonces le permite un mundo al productor interminable de las variaciones que puede acholar o blend. La tercera categoría. La cuarta categoría se llaman mosto verde. Nuestro productor normalmente espera que la levadura haya transformado todo el azúcar en alcohol potencial, ¿cierto? Para tener la mayor potencial de llegar a los grados de alcohol que él necesita. El mosto verde es un pisco que llega al alambique cuando la fermentación no ha terminado. Me gustó mucho en un quebranta más seco y el último un mosto verde una sensación táctil en la boca como de más suave. El pisco sour únicamente. Muy bueno. Sí, por supuesto. O sea, cuando hay un producto base como estos piscos e incluso no tomo pisco sour chileno. Yo creo que se están equivocando. Ustedes están sofisticando su producto porque quieren acoñacarse. Pero a mí me parece la equivocación porque la de I es el pisco y precisamente es su singularidad. Somos el único aguardiente de vino que no toca madera. Porque la estructura aromática de esto está en su uva y no en el roble. No queremos aportes exógenos en aromas y sabores. Queremos uva. Yo conozco un productor que no quiso ponerle chorlada a su pisco porque consideró que era priorativo. A mí no me parece. A mí me parece que es una linda palabra. Romántica es parte de lo nuestro. En lo particular yo que soy periodista de vinos y de gastronomía de Chile me he ganado de alguna manera un poco el odio de los pisqueros chilenos por ser más fan del pisco peruano que el pisco chileno básicamente porque soy un convencido de que existe una filosofía y un trabajo muy diferente. Son piscos muy refinados pero en general lo encuentro de alta calidad. Y es interesante la cata guillada porque uno va descubriendo los aromas también con un poco de ayuda. Los piscos tienen que tú puedes agarrar cinco o seis y son prácticamente iguales y eso yo creo que es un error y obviamente hace que ese acercamiento no sea del todo profundo y tampoco y obviamente te afecta el placer al que te lleva. Bueno nos remitimos a lo visto y lo oído lo dicen ellos no lo decimos nosotros extraordinario el pisco es maravilloso es bueno es nuestro nos vamos a un corte y regresamos al volver no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan